¡Hola a todos! Aquí Rangu, en el siguiente capítulo de... ¡Pokémon Colosseum! Muy bien, continuemos. No me acuerdo cómo se llamaba a ser tipo aquel. Digo, sí que me acuerdo, es solo que os estaba probando para ver si os acordabais y no os acordabais. Muy mal vosotros. Venga, vamos allá. El hijo de puta tenía a Raikou, ¿cierto? ¡Oh, no tengo revivir! Bueno, podré con él. ¿Por qué soy tan jodidamente...? En fin. ¿Estamos por aquí abajo? ¡Oh, ahí está! Menos mal que los cambié antes de venir. Eres bueno, la verdad es que tienes valor, luchas con el corazón. Pero eso no basta para ganar un combate. Menos mal que se ha quedado aquí, ¿no? Si no, habría quedado un poco mal. Vale, vamos a ver si se descompensó algo. ¡Venga! ¡Ultra Ball! ¡Gastar! Usemos el Ultra Ball en Raikou. Y con Umbreon, pues, haré protección por hacer algo. ¡Venga! ¡Tepo Ball! ¡Y... ¡Toma ya! ¡Dale, dale, dale, por favor! ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Qué te den! Vale, vamos allá entonces. Que sepas que todo el esfuerzo por llegar hasta aquí ha sido en vano. Sí, nos han dicho ya muchas veces que los Pokémon están... Tienes Digimon en la... ¡Es un Shinx! ¿Veis? ¡Mira, mira! ¡Un Shinx! ¿Lo veis? Es el del medio, no sé quién es exactamente. Quizás un... ¿Cómo se llama? Sí, hombre. Un... ¡Ay! No me sale... ¡Tangrowth! A lo mejor el del medio es un Tangrowth con los bracitos a la... ¡Ah! Pero yo creo que eso es un Shinx, ¿eh? En fin. Vale, ha sido en vano. Los Pokémon oscuros que creamos ya no están aquí. Todos incluyendo el último ejemplar creado especialmente para el jefe. ¡Jejejeje! Forma de escapar en plan... ¡Uy, no! Por aquí no, por el otro lado. Debe ser el PC de Net. ¿Y este es Net? Hola, Rango. ¿Qué tal os ha ido? ¿Habéis conseguido información? Rango entregó el disquete a Net. ¡Oh, estupendo! Seguro que la mitad de los que estéis viendo esto no sabéis ni lo que es un disquete. Voy a ver qué contiene ahora mismo. ¿Sabes que estás tocando la mesa y no lo...? Vale. Bien, el disquete parece contener una lista de los Pokémon oscuros creados hasta el momento. Estás jugando a ser científico, ¿verdad? Nada de esto va en serio y yo me lo he tomado en serio, pero en realidad estás jugando totalmente. Wow, me siento estúpido. Es que te parece contener una lista de Pokémon oscuros creados hasta el momento. ¡No, han borrado el contenido de la lista! ¿Qué cojón? En fin. Rango, déjame el disquete a ver qué puedo hacer para recuperar los datos borrados. Ya lo tienes. Voy a intentar recuperar lo que pueda, pero me va a llevar bastante. Rango, en cuanto tenga algo te mandaré un mensaje a la paz. De acuerdo. Esto ha sido una pérdida de tiempo. En fin. Rango, visión laboratoria, ¿se encontráis bien? Sí. ¡Qué bien, eres mi héroe, te admiro muchísimo! Genial, fantástico. ¿Por qué siempre que le gusta una chica tiene que tener 10 años? ¿Por qué no le puedo gustar a las de mi edad? Bajar, he dicho. No, espera. Perfecto. Rango, Rango. Tranquila, salta. Mi poder te ayudará a llegar. Vamos allá. Wow. Dios mío, el sudobudo. Discal ha estado aquí. Guay, guay, guay. Por fin se puede entrar después de una larga espera. Venga, adelante, pasad, pasad. Ah, bueno, si tú me lo dices. No veo que podría salir mal si entro en este lugar súper malvado de maldades malvadas. Sinceramente no sé qué pensar de esto. Wow. ¿Vale? Haré que se rompa el cuello. Venga. Veo que el destino te ha traído hasta mí. Aquí terminaré vuestra aventura. Venga, vuélvete a cagar, capullo. ¿Cómo puede ganarme un personaje como tú? Porque soy el protagonista. Apártate de mí, secundario. En fin. De todo el tiempo que llevo luchando solo he perdido contra el maestro Fustio. Y ahora contra ti. De hecho ya habías perdido contra mí. Toma esto, es vuestro pasaporte del terror. Ah, vale. Me he guardado el pase verde. Ah, entonces tengo que... Vale. Si vais a echaros otra vez más vale que deis media vuelta y os marchéis a casita con mamá ahora mismo. ¿Por qué me das la oportunidad? O esto es legítimo y no tiene nada que ver con vuestras actividades criminales y por eso me tenéis que dejar venir. No, no tengo ni idea. Así que, aunque no sé muy bien cuánto tiempo llevo de capítulo, chao. Hola a todos. Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Colosseum. Muy bien, continuemos. ¿Qué voz tenía discal? No me acuerdo. ¡Oh, por fin Rangu! Sé muy bien cómo acabamos en pirita. No, si era esta, bien. Si no, lo siento. No me acuerdo cuál era la voz de discal. Pero no pienso permitir que ganes de nuevo. Esta vez me toca a mí. ¡No quiero tocarte! ¿Qué suena la música? Bueno, o sin música. Luchemos sin más. No, tranquilo. Sí que ha sonado una música, ¿ves? Ahora empieza el... Ah, no, espera. Esta es la música épica, lo siento. Hazme en cifra discal. Na, 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 na. Goldak y Ludicolo. ¡Uh, Goldak! Ese es nuevo. Antes no lo tenía. ¡Venga! Pokémon. Macargo. Macargo. Yo me encargo. Vale. Macargo yo me lo cargo. No, eso no. Este tío me lo quiero capturar. No cargármelo. No me lo puedo creer. He vuelto a perder. No tengo más remedio que darme de esto. ¡Toma! ¡Ah! Vale. Rango guardado, pase rojo. Es un regalo que nos hizo nuestro jefe Fusteo. Sin él no podrás seguir avanzando por la torre. Aunque a lo mejor deberías abandonar antes de que sea demasiado tarde. ¡Ninja! En fin. Me dejas moverme, gracias. Menos mal que la plataforma vuelve. Esto sería un poco jodido. Muy bien, será mejor que os acompañe. ¿A dónde queréis ir? Bueno, yo no tengo inconveniente enseñaros el... Camino. ¡Oh! Ahí tenéis. Era un efemismo párpado. Vale, ayudad a luchar contra el llante, dice Javier. Veo un poco de desperdicio haber hecho así el lugar, ¿sabéis? O sea, estáis ocupando muchísimo espacio y realmente no tiene caso. Vamos ya. No sé cuál era la idea, pero vosotros sabéis. Por cierto, con todo ese cristal y tal, el sol en pleno desierto debe crear un puto horno imposible, ¿qué no? ¿Quieres pasar por la puerta y pretendes intentar en contra de mi voluntad? Sí. ¡Acoso! Luchemos primero y ya veremos. Hombre, si te gano, pues sí o sí, ¿no? No te queda opción realmente. ¡Terremoto! ¡No! ¿Cómo te car... No, vale, volador. No me daba cuenta de que de liberes volador, joder. ¡Qué puto susto! Pensaba que se lo iba a cargar ya. ¡Uuuh! ¡Qué acojone pillé! ¡No! ¡No se desvuelo! ¡Adelante el trabajo! ¡No, no, no hago eso! No hago eso. Si hago eso, pierdo. Ya se me había olvidado. Venga, una. Dos. ¡Tres! ¡San flor atrapado! ¡Toma ya! ¡Genial! ¡No me puedo creer que haya perdido! ¿Cómo ha ocurrido? Pues porque soy mucho mejor que tú, la verdad. En todos los sentidos. Incluso tengo las tetas más bonitas. Vale. ¡Uh, Wayne! ¡Ah! Me he enfrentado a él hace poco... En fin. No creo que tenga un equipo muy diferente al de la última vez que nos enfrentamos a él, la verdad. Porque fue hace nada. Así que... A por él. Bueno, bueno. Habéis conseguido llegar hasta mí. Impecable, digno de admiración. Pero tengo la sensación de que no sois lo suficientemente conscientes de lo que se espera. Pues... Esta vez he entrenado, amigo. No va a resultarte tan fácil. Además, ya no tienes a Raikou. Venga. Tu táctica de truenos no puede nada contra mí. Pelipper. Interesante. No doy crédito. Has mejorado muchísimo y te has empeorado. O sea, no sé qué coño te pasa, tío. Además, eres el que crea Pokémon Oscuros porque no tenías otro. Es una verdad lástima que seas nuestro enemigo y no nuestro liado, Rangu. Toma esto. Te servirá para abrir la siguiente puerta. Rangu ha guardado. ¡Pene amarillo! Vale. ¿Tenéis curiosidad de lo que hay en el otro lado de la puerta? Pues tendréis que descubrirlo por vosotros mismos. Me gusta que se le quedó mirando en plan... ¿Qué cojones? Hola, Mauricio de Villágata. Soy Mauricio. Te escribo desde Villágata. Este es un mensaje de prueba. Este es un mensaje de prueba. Es mi primer correo electrónico. No me acabo de manejar bien con las nuevas tecnologías. Imagino que será cuestión de tiempo. Por cierto, si pasáis por... Si pasáis por... ¿Qué? Ah, ¿no? Si pasáis por... ¿Qué puedo hacer? Soy Mauricio. Si pasáis por... Pero hola, soy Ned. Entonces, ¿cómo paso al siguiente? ¿Qué cojones? ¿Cómo paso a lo demás? ¿Qué puedo hacer para leer el puto mensaje? Me está sacando de quicio. ¿Start? No. ¿Select? No. ¿Qué puedo...? Bueno, pues a la mierda. Lo siento. Si pasáis por... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ay, abuelo, no he llegado... Ah, vale. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Yo aquí volviéndome loco y era eso. Ay, abuelo, no he llegado a mandar el mensaje entero. ¿Qué hacemos, Rango? ¿Volvemos el villano? ¿Te lo seguimos? Me cago en el abuelo. Y en el abuelo del abuelo del... Del abuelo. En fin. ¿Cómo habéis tardado tanto en llegar? Estaba ya burridísima. Bueno, no perdamos más tiempo. Pues se supone que intentaste evitar que llegásemos. Esta vez voy a deshacerme de vosotros para siempre. Me parece bien. Inténtalo. Ya verás cómo te va. A luchar contra Admin Cipher Venus. Velozom y Raichu. Uh, vale. Tener ahí a... Tener ahí a nuestro amigo Feraligard no va a ser la mejor opción, parece. Ah, no puedo con vosotros. ¿Qué es esa cosa que lleva en la espalda? Es maga, es psíquica. Tiene poderes especiales. Tengo el orgullo por los suelos. Se ha perdido otra vez. Bueno, os daré esto, pero no le digáis a nadie que me habéis derrotado. Si tengo esto, ya se sabe que te derroté, ¿no? Me niego a mantener el recuerdo de este combate en mi memoria. Olvídalo que era. Entonces no me guardes rencor, ¿eh? Puta. Ahora le miraba el culo, di la verdad. Eso significa que a discalda a mí le miraba... Vale. Vamos allá. Vamos allá. ¡No! Quería rodear las escaleras. Uh, duerme en camas separadas. Su matrimonio va mal. Vale, perdón. Silvia, Rango, cómo me alegro de veros de nuevo. Os he mandado mensajes. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Lo recibimos, abuelo, pero faltaba la mitad del mensaje, así que no hay quien se entere. De verdad, qué raro. Bueno, ya que estáis aquí, os lo cuento en persona y ya está. Hay algo que quiero darte, Rango. Toma, toma. ¡Ah! Rango ha guardado Master Ball. Silvia, Rango, ahora será mejor que os marchéis. Desmantela de esa red de desalmados que quieren no mirar el mundo. ¡Toma ya! Llevo bastante tiempo esperando obtener esta cosilla. ¡Venga, chao! Hola a todos. Aquí Rango. En el siguiente capítulo de... ¡Oh, Dios mío, qué le ha pasado a mi voz! Muy bien, continuemos. No tenía ni idea de que fueras tan fuerte. ¡Joder! ¡Venga! Señoras y señores, dáremosle una buena al visitante número mil de la torre. ¡Felicidades! Eres el visitante número mil desde que se abrió la torre colosal. Aunque, un momento, pero si la hemos inaugurado hoy, no es posible. ¡Ja, ja, 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 ja! El mismo descubrió su propia trampa al luchar contra Chico Banda Claren. Chico Banda Claren. ¡Damos cara para ponerse así! ¡Sácatelos, los ojos! ¡Sácatelos! Vale. ¡Dámonos 672! ¡Bien! ¡Hombre, qué de tiempo, eh! ¿No te acuerdas de mí? Pero sí sé yo, nos conocimos hace bastante en Ciudad Oasis. No me digas que fue uno de los que... ¡Oh! ¡Soy Bluno! Bueno, da igual que no te acuerdes de mí. No recuerdo... Yo te recuerdo perfectamente. Me quitaste mi croco, ¿no? Ahora te acuerdas, ¿a que sí? Bueno, pues nada. Iba a ser el día de la revancha. Ah, si quieras tú. Me dante Cifar Bluno. Ahora he visto tu cara. Ja, ja, ja. Jódete. Bueno, ¿no lo ves? ¿Ves cómo en los combates se traen a la gente? Venga. Te traen a ti, desde luego. Me cago en todo. Vale. ¿Va a haber algo que me ayude aquí? ¿O solo va a haber cosas que me jodan aquí? ¡Hostia! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he asustado, eh! ¡Ja, ja, ja! Te estaba esperando detrás de la puerta. Lleva un rato. ¿Qué? ¿Echamos un combate? Verás qué carapones cuando veas a mis Pokémon. ¿Ese tío era el supercampeón aquel que habíamos visto abajo? Es el mismo modelo... Dios mío, tiene abdominales en el pubis. No me había fijado. Es el... No preguntéis por qué estaba mirando para ahí. ¡Ah! Yo sí que me he llevado un susto. En fin. Vamos allá. Era amigo de una cosa rara azul. De forma amorfa rara. ¿Tienes idea de lo frustrante que estaría esperándose mover un dedo? ¿A que no? No, seguro que no serías capaz de estar todo el tiempo esperando. Me apuesto lo que quieras. Claro que sí. Ganan algo, por lo menos. Derrotar a esta motorista, Elo. Gracias por la noción de adrenalina. Vale. De acuerdo. Está claro que ya traga... Vale. Vámonos de aquí. Creo que se me ha quitado de la hambre. Claro, porque te he dejado llena. En fin. Entonces, todo esto fue 100% completo, total y absolutamente inútil. Guay. Rangu, soy yo a Sil... Rangu, soy yo a Silvia. He entrado en esta organización. Ahora soy malvado. Me he colado gracias al disfraz. No me esperabas, ¿eh? Me dejaste morir, hijo de puta. Muere. Venga. Hombre, por fin. La verdad es que me habéis impresionado. Rangu, Silvia, bienvenidos a la torre colosal. Soy Fusteo, ¿os acordáis? Recordáis el día en el que coincidimos en Ciudad Oasis. Ya entonces tuve la sensación de que algún día nos enfrentaríamos en combate. Fusteo. Soy un Pokémon. Fus, Fus, Fusteo. Pero no pensé que sería aquí. En breve, estará todo listo para daros la bienvenida como os merecéis. Permitidme que me adelante. Estaré esperándoos. No tardéis. Entonces, ¿todo lo que he estado combatiendo ha sido para nada? ¿Qué cojones? No me digas que hay todavía más mierda. Oh, miren, Ty, qué bonito. No me digas que hay todavía más mierda. Rangu, vamos, no vaya a ser que se nos escape. Pensaba que me iba a enfrentar a él. ¿Qué cojones pasa aquí? Oh, el tío este del principio del juego. Hola, Rangu. Qué de tiempo, ¿eh? No me dirás que no te acuerdas de mí, que me pongo muy triste, ¿eh? Esa cara me suena. No puede ser del equipo Cepo. ¿Y qué hace aquí? Aunque no descrito tus ojos, estás cierto. Esto es lo cierto, jovencita. Soy Golka, una marca de chocolate. El jefe del equipo Cepo. Que te quede bien claro. Preguntabas qué hacía aquí, ¿no? Sí, supongo que estamos en la base de Cipher, ¿no? Pues no sé qué pinta el equipo Cepo aquí, francamente. Cipher y Cepo significan lo mismo, ¿no? ¿Eran dos equipos todo este tiempo? Ja, 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 pues ya ves, sorpresa. Sí que pintamos, y mucho, jovencita. Antes éramos simples ladrones hasta que conseguimos los Pokecepos. ¿Que dónde los sacamos? De Cipher, claro. Nos dijeron, arrebatadles los mejores Pokémon a los entrenadores de todo el mundo. ¿Qué? O sea, ¿que Cipher está detrás de todo esto? Todo forma parte de su gran entrenado. ¿Esto es una sorpresa de verdad? Yo lo había dado por hecho desde el principio, o sea, no es que me acordase. Simplemente había dado por hecho que el equipo Cepo era el mismo equipo que el equipo Cepo. Porque Cipher sí, en fin. Tú misma lo has dicho, qué chica tan lista. El monstruo Fusteo. Os está esperando arriba, pero antes os las tendréis que ver conmigo. Tenemos cuentas pendientes. Ha llegado la hora de que pagues por destruir nuestra guarida. Y no dejas rastro del equipo Cepo. Y no te pienses que vas a poder conmigo. Algo me dice que voy a poder contigo. Lo que no me apetece es volver al sitio de... Oh, Dios, qué cara. Yo tienes cicatrices que seguro que te he hecho yo. Venga. Y a ver cuánto le quito a un surf. Esperemos que no demasiado. Vale. Mucho más de lo que yo quería. Venga. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No lo mates. Vale. He sufrido ahí. He sufrido ahí. Por favor, Skarmory. Que te voy a tener en mi equipo, tío. Uno. Dos. Tres. Oh, Dios mío. Menos mal. Ya está. O sea, todos se acaban en uno y ahora de repente fueron las tres seguidas. Wow. Ah, qué malo paso. Derotaste a jefe Cepo Golka. Rangu, has mejorado mucho. Sí. La verdad es que si me hubiera enfrentado al principio del juego habría perdido forma miserable. Pero venga. Oye, Rangu, ¿y si nos hacemos otra vez el mismo bando? Como siempre, ¿eh? Tú y yo, un par de pokecepos, podríamos hacer lo que nos diera la gana. Si ya nos pasamos del mundo, ¿eh? Me gusta la idea. Eh, sé que lo dices en broma. Bueno, ¿qué más da? No, pero sí, vamos a conquistar el mundo juntos. Tenéis que seguir avanzando. Ya no podéis dar marcha atrás. ¡Y una mierda! Yo voy a dar marcha atrás ahora mismo que tengo que curar a mis Pokémon. Ah, en cualquier caso, como tengo mucha mierda que hacer y este capítulo creo que ya se está quedando largo. Ah, chao. Hola a todos. Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Colosseum. Muy bien, continuemos. En el último episodio conseguimos al último integrante de nuestro último equipo. Y ahora vamos a ultimar los últimos ultimates. Venga, vamos allá. Entonces, ¿qué hago de aquí? Dinero 20.000, vale. Tengo dinero, tengo dinero. Voy a comprar... ¿Qué tal andaba de balls? ¿Qué tal andaba de... Tengo pelotas. Me voy a gastar el resto del dinero en... ¡Silvia! Me voy a gastar el dinero en Silvia. Venga, quítate la ropa. Vale. Si me meto ya va o tengo que ponerle el puto disco del... ¡Aaah! Me saca de quicio tener que ponerle el disco cada vez, en serio. En fin. Me gastaré el resto del dinero en... En Silvia. En... En balls. En las pelotas de Silvia. Vale. Venga. Dáis un poco de miedo cuando os giráis así. Por cierto, en el último capítulo, Silvia hizo un momento de... De... El exorcista montaje del director. Le giró el cuello de una forma muy grimosa. ¿Alguien más le da mal rollo? Y... ¡Ya! Me ha gustado eso. ¡Ya! ¡Ya! ¿Estás puro ya? ¡Perfecto! Estaba intentando capturar al Wingull con la boca. Vale. ¿Qué coño pasa con ese árbol? ¿Podéis ver? Vale. No podéis ver el ratón. ¿Veis el árbol que está justo encima de Skarmony? ¿Seguid subiendo? De hecho, todos, en general. ¿Qué les pasa? ¿Por qué terminan en...? No hay copa. ¿Qué cojones? Vale. Skarmony, tú no cinta. Monte batalla. No. Laboratorio de Pokémon. No. Le di, pero no era donde quería ir. Me gusta cómo se tapa las orejitas la otra. ¡Ay, no! ¡Qué ruido! Venga. Vamos. Silvia. Por favor, ¿eh? No empecemos. ¿Dónde coño estaba? Torre colosal. ¡Ah! Tenemos que entrar en la puta torre. En fin. ¿Qué se va a hacer? Es el final. Tiene que ser épico. Creo que me acuerdo más o menos del camino. Así que eso no debería ser demasiado problema. Ahora me perderé. Me perderé. ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, no. No me acordaba del camino. Lo siento. En fin. Vale. La gente está gritando. Muy emocionada. O sea, estas personas son conscientes de que... ¡Oh, Dios mío! Esos sprites. Estos sprites. Por cierto, a la... ¡Ah! No lo habéis visto ya. La cuarta persona empezando por la izquierda estaba haciendo un baile brutalmente bueno. Son sprites reales del juego, pero en baja resolución y detrás me encantan. Esto es precioso. Esa es la era de la Gamecube. Es de mis favoritas. ¿Cómo te has entretenido tanto, Rangu? Algunos de los que me haya asaltado. ¡Oh! ¡Oh! Esta persona va a tener alguno de los que me haya asaltado. ¡Venga! A por la hermana bastarda de Bisque. ¡Ja, ja, ja! Los grados están hasta arriba. La verdad es que me ponen poco. No puedo permitirme quedar mal. Voy a ir a por todas. Vale. Me voy a tener que enfrentar a un montón de enemigos sin curar o algo así porque no me extrañaría. Pero también es posible que sea como en los coliseos normales y entre combate y combate me vayan curando. Así que, quién sabe. Igual no me llegan las balls para todos. Veremos. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bochorno! Pues sí, la verdad. No sé cómo sales vestido así a la calle. En fin. No soy quién para hablar con esta ropa, pero bueno. Por lo menos yo soy raro cool. Tú eres rara barrio bajera. Venga. ¿Quién viene ahora? ¡Uh! Ah, no. Ese solo se ha ido a otro sitio. Este es un lugar concurrido. ¡Ahora me toca a mí! ¿Me parece bien? Tú eres Rangu, ¿no? Estaba deseando coincidir contigo. ¿No te parece una pasada poder luchar en esta impresionante arena? Esto no está hecho de arena. Está hecho de metal. ¡Has la oportunidad para ganarte y poder ascender a la administradora! Nunca podrás mientras no puedas diferenciar el metal de la arena. ¡Cállate! Vale, el char contra ayudante Cifar Nelina. Yo conozco una perrita que se me ha parecido. ¡Houndoom y Torkoal! ¡Ah, mira! Sí que tenía que ver con perritas, sí. Bravo, impecable, muy bien hecho. Creo que deberías plantearte hacerte entrenador profesional de Cifar. ¿Cómo lo ves? No lo era ya. Seguro que te convertirías en una estrella en nada de tiempo. Te lo hubiera propuesto desde el principio, pero me podían las ganas de enfrentarme a ti. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Qué eres, Hisoka? Conmigo vas a tener poco que hacer, muchacho. Prepárate para sentir la humillación ante el público. ¿Estás seguro? ¿De verdad crees? Incluso la música se para en plan de... Tío, ¿estás de coña? Si este hombre va en serio contra ti, te viola. Al luchar contra Cifar, fusteo. Venga. Espero no hacerle el crítico ahora e irme la mierda. Porque ya fallé con el bicho de antes. ¡No! ¡No! ¿Qué? Surf también hace más daño cuando hay dos... Cuando hay un solo enemigo en vez de dos. ¿Qué mierda de combates han sido estos? Que tenía que capturar... Rango, la cosa no puede quedar aquí. Luchemos de nuevo. ¡Venga! ¡Sí, sí! Por favor, luchemos de nuevo. Ya está bien, fusteo. Te estás poniendo en ridículo. Señor, le ruego me disculpe. Vale. Viene el Watatwist. ¿Fusteo pidiendo perdón? ¿Pero no es el que manda? No. El que mandaba realmente era... ¡Mickey! ¡Chan, chan, chan! ¿Qué aprendemos, niños? Que las multinacionales son las malvadas. Lo cierto es que el combate ha valido la pena. ¡Muy espectacular! Debo reconocer, además, que esperaba que llegaseis hasta aquí. ¿Eh? ¿El alcalde? Señor alcalde, ¿qué haces de aquí? ¡Madre mía! ¿Todavía no lo entiendes? ¡Qué chiquillo tan inocente! Por lo general, soy el amable alcalde de Ciudad Oasis. Pero a veces ejerzo como jefe de ciber que soy. ¡Oh, oh! Soy Nafiro y el mundo acabará estando a mis pies. ¡Compraremos Marvel! ¡Y luego DC! ¡Y luego Nintendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo os habéis atrevido a meteros tanto en nuestros asuntos? ¡El plan oscuro puede retomarse en cualquier momento! ¡Pero vosotros dos! ¡A vosotros! ¡No os perdonaremos nunca! ¡Mierda! ¡Voy a acabar con todos vosotros! ¡De una vez por todas! Creo que no estoy preparado para esto. No tengo los Pokémon curados y eso. Es que no esperaba para nada cargarme el puto Metagross. Me ha jodido muchísimo. Lechar contra jefe de Cifer Néfiro. Este hombre está poseído por un Banette. Y quien diga que no, miente. ¿Y Tóxico o Finta? Tóxico puede fallar y va a fallar. Porque esa es mi suerte. Así que lo que voy a hacer es utilizar Revivir. Para sacar a Dalalike. Que va a ser más rápido que él. Así que caiga quien caiga en este turno. Podrá ir a por... ¡Bien! Skarmory era más rápido. Podría haber acabado con esto todo este tiempo. Pero, hey, fíjate tú, ¿sabéis? ¡Oh, Dios mío! Menos mal, Skarmory. Me ha salvado la vida. ¿Sabes qué? Me alegro de haber pasado el tiempo entrenándote. ¿Lo reconozco? No, habéis podido hasta con mis últimos Pokémon. Lo mereces, jo puta. ¿Qué coño es este? ¡Alto, quieto ahí! ¡Esta vez no te vas a escapar! ¿Por qué te rebelaste a ti mismo, imbécil? No había necesidad. ¡Se acabó, Cipher! Y el plan oscuro de tu amigo ha llegado a su fin. ¡Claro! ¡Ahora venís, ¿no? ¡Ahora venís, hijos de perra! ¡Oh, hija! ¡Silvia! ¿Estás bien? El Pikachu de los ataques rápidos. Cuidado, ¿eh? ¡Pi-Pi-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki! ¡Esa era todo! ¡Esa era la extensión de su poder! ¡Ese brillo de los mofletes era su mayor ataque! ¡Eso es todo lo que podía hacer este Pikachu! Hay que ver los mocosos estos. ¡Rangu, que no se te olvide nunca lo que has hecho! ¿Ganarte? La próxima vez las cosas serán muy distintas. Ya lo verás. Creo que me puedo enfrentar más veces a ellos. Ahora que lo pienso, me parece que puedo volver a la torre y enfrentarme una y otra vez hasta haber capturado todos los Pokémon. ¡Pero yo lo quería hacer ahora! ¡Me han jodido vivo! ¡Ah! ¡No me satisface nada esta victoria! ¿Qué es eso? ¡Anda, va a intentar huyendo ese helicóptero! Pokémon, atacad al helicóptero. Mierda, no pensé bien mi plan. ¡Ah, ayer os vemos! Nuestra impuesta por dominar el mundo le has dado A demasiado rápido. Ya os dije que los Pokémon atacarían esa mierda. Creo que tu plan se acaba aquí. No contaste con que todos tenemos bichos que atacan a distancia. ¿Qué? Está volando. ¿Por qué no sigue volando un poco más y ya está? Tú y tu banda estáis... ¡Tú y tu banda estáis aceridos! ¿Qué carita de triste tiene el tipo este? No me acuerdo de su nombre. Como le derroté y era mierda, yo no me acuerdo de su nombre. ¡Busteo! ¡Eh, eh! ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡Houhou! No me digas que Houhou fue el que destruyó el aparato. ¡Eh, mirad! ¡Houhou! ¡El Pokémon legendario! ¡Anda, es verdad! ¡Un Houhou! ¡Qué pasada! Y mientras todos miraban hacia arriba, Zephyro escapó. ¡No me han estado observando vuestro héroe que hazañado desde el cielo! ¡Os habéis ganado su apoyo a pulso! La verdad es que fue bastante injusto que esos dos últimos Pokémon se escapasen y que el tipo supiese en todo momento lo que ibas a usar con tus Pokémon. Nunca dejaría a un gran uja quedar impune y menos después de hacer una barbaridad como crear Pokémon oscuros. Así que Houhou ha estado todo el tiempo observándonos. ¡Puto Stalker! ¡Me dio desnuda! Rangu, creo que ya se ha acabado todo. A pesar de los momentos tan difíciles que hemos pasado, todo se ha resaltado gracias a ti, Rangu. Rangu, gracias. Eres muy fuerte. Nos has ayudado a todos y eres el más guay. ¡Mirad! Fijaos que tan cerca está Houhou. No, no tienes dedos. ¡Es verdad! ¡Nunca he tenido dedos! ¡Nunca había visto uno tan de cerca! ¡Mirad! ¡Mirad esa increíble pantalla! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa tan preciosa! ¿No sería una pena que alguien no pudiese ver a Houhou ahora mismo y en su lugar nos estuviese viendo a nosotros? ¡Wow! ¡Sería una putada! ¡Oh! ¿Habéis visto lo que has hecho? Seguro que ya no repite eso. Silvia Rangu. ¡Oh! ¡Se está felicitando por la victoria! ¡Mirad! ¡Un Houhou saludando! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Compadezco a quien no lo esté viendo ahora mismo. Así es como deben sentir... Como deben salir las cosas. ¡Sí, señor! O sea que con qué cerca está se refiere a que estaba detrás de un edificio. Y que no lo podían ver. Vale. Entiendo. El único Pokémon cuyo vuelo no es quedarse de pie en el aire. Pokémon Colosseum. ¡Espera, espera, espera! Al final de esto pillé Teta, ¿no? O sea, no me jodas. Pillé Teta, ¿no? Directed by Manu Yamaka. ¡Me... ¡Ah! ¡Qué rabia! ¿Qué pasa? ¿Hay final? Recibiendo un mensaje. Pad. Oh, ¿será que me ha dado el resto de la lista? Ozundar Rangu. Nuevo sistema. Ya hemos terminado, Seik y yo, de desarrollar un nuevo sistema para descargar datos de forma automática en tu pad. Ahora la información que recibas sobre los Pokémon oscuros te llegará directamente desde la red. A ver qué te parece. Ah... Me parece un poco una mierda. ¿Qué quieres que te diga? ¿Se desarrolla algún evento? ¿Ocurre algo? ¿Cómo va esto exactamente? Me ha vuelto a salir un mensaje. A ver qué es. Buzón de Rangu. Pokémon oscuros. ¡Amigo de papá! Tenemos problemas por la cibernada infantil con el rumor de que hay Pokémon muy sospechoso en Pirita. ¡Uh! ¿Podría estar acá por aquí? ¿Me gustaría dar más detalles en persona? Venga, venga, venga. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Entonces. Así que supongo que eso es lo que voy a intentar y... ¡Lamento lo que ha ocurrido! ¡Chao! ¡Suscríbete!